Las inyecciones intravenosas o parenterales en especies superiores como el esquino y el bovino se pueden realizar en la vena yugular ubicada en el surco yugular del cuello. Posterior a la desinfección de la zona se introduce la aguja con un movimiento contundente y el bisel debe estar a la vista del operario. ¡Gracias!